El Hostal Veracruz está a 3 minutos a pie de Puerta Real, en el Centro Histórico de Granada. Ofrece conexión inalámbrica a internet gratis en recepción y habitaciones con baños privados, aire acondicionado y televisión. El Hostal Veracruz dispone de un restaurante caracterizado por su buena relación calidad-precio y especializado en cocina casera local. El establecimiento también dispone de una recepción 24 horas, que permite a los huéspedes entrar y salir cuando quieran. Situado en una zona repleta de tiendas y bares de tapas, el Veracruz está a 600 metros de la Catedral de Granada. Hay un gran número de autobuses que paran en Puerta Real, como los autobuses directos a la Alhambra y al aeropuerto de Granada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.